A ti te canto, güerita, dueña de mi corazón Te canto porque te quiero, con verdadera pasión Te quiero y te amaré, todos los días de mi vida Aunque me vaya muy lejos, lo nuestro no se me olvida Si acaso Dios nos separa y me quita la existencia Allá te espero en el cielo, para verte en su presencia Te quiero y te amaré Todos los días de mi vida Aunque me vaya muy lejos, lo nuestro no se me olvida Ya me voy, ya me despido, deshojando una rosita Esta canción fue compuesta, para mi linda güerita Gracias por ver el video Gracias por ver el video